Continuamos con Campo Directo en este primer fin de semana del mes de mayo. Nos encontramos en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y como todos los años, presentes en una nueva edición de La Chocleada Solidaria. Cuarto año, Marcelo. Así es, la cuarta edición, la verdad que con mucha alegría, porque, bueno, habíamos tenido cuestiones que tienen que ver con las inclemencias climáticas que nos hicieron posponer, pero por suerte nos terminó haciendo un lindo día con muy buena afluencia de público, un día lunes a la mañana. Así que muy feliz porque esto se viene año a año multiplicando, cada vez vienen más facultades, se suman, cada vez más estudiantes, cada vez más gente común. Así que, bueno, este objetivo de inculcar este valor, ¿no?, de la solidaridad, además de que a nuestros estudiantes que van a ser profesionales, queremos que a su vez nosotros los formamos para que sean buenas personas y que el día de mañana puedan inculcar esto, ¿no? Y que también a los productores les pedimos que vean que esto no es difícil, que no es algo complejo y que pueden hacerlo y podemos entre todos ayudar a mucha gente que lo está necesitando. Es importante estar ayudando al prójimo, ayudando al otro y que además la gente y los chicos puedan entender que no es abriendo una heladera no sale el alimento, sino que lleva todo un proceso y esto de destinar un par de horas con nuestras propias manos, poder arrancar los choclos, poner una bolsa, cargarlos, llevarlos, y que mañana 110 organizaciones sociales puedan tener comida, algo de 10.000 personas van a estar beneficiadas con lo que hemos hecho hoy. La verdad que eso te llena el alma, te reconforta, y como vos decís, sobre todo porque cada vez hay más gente que entiende que esto es importante, que esto que la universidad se haya sumado y que dé este mensaje a la sociedad de que tenemos que estar ayudando al que más lo necesita, creemos que es un rol fundamental de compromiso social que tenemos desde que asume el doctor Yuri. Y bueno, la verdad estamos muy contentos porque se crea una alianza muy importante entre la fundación y diferentes actores como empresas, la facultad, para rescatar alimentos que por ahí, digamos, quedan acá o los alumnos para entregar a personas que lo necesiten. Nosotros ya sabemos que nos vamos preparando para esta fecha armando todo desde el banco de alimentos, la gente lo espera, y la verdad que la ayuda es increíble y lo re-necesitamos porque son alimentos de alto valor nutricional que es lo que más estamos necesitando hoy en día. ¿Podemos contarle a la gente cómo es el proceso? ¿Qué pasa ahora cuando ya salga este camión? ¿Dónde va? Claro. El camión ahora, bueno, ahora los chicos están cargando, el camión se lleva al banco de alimentos, la fundación estamos en el mercado de abasto, nosotros trabajamos con 216 organizaciones beneficiarias, comedores, merenderos, que son aproximadamente más de 18.000 personas. Nosotros mañana entregamos los choclos, tenemos confirmadas aproximadamente 130 organizaciones. ¿Ellos ya lo saben y están esperando? Ya lo saben, les dimos recetarios, todo lo que se podía haber hecho para que estén preparados para llegar, retirar los choclos y consumirlos. Así que van a llegar un montón de personas. La chocleada es la actividad principal que tenemos, es la que más se realiza en todo el país. Este año tenemos previsto unas 40 chocleadas aproximadamente. Empezamos el año en esta, hoy justamente, con esta edición, y en Uruguay se está haciendo una en este preciso momento, en Montevideo también. En cada comunidad donde se queda hacer una chocleada hay un referente, que es nuestro contacto entre la comunidad y movilizarse, donde, con su grupo de organizador de la chocleada, es donde empiezan a movilizar a la comunidad. Y a través de ellos, nosotros nos vamos coordinando lo que sería la organización de la chocleada. La cuarta edición de la chocleada solidaria arrojó estos números. La tarea se llevó a cabo en poco más de dos horas, en la que se cosechó una hectárea y media, participaron cerca de 300 personas, y se recolectaron 120.000 choclos, que permitieron la elaboración de 60.000 platos de comida, para dar de comer a 12.000 personas. Cada voluntario juntó en promedio 400 choclos, con los que se cargó un camión con chasis y acoplado repleto, estimándose un total de 20.000 kilogramos. Siempre recuerdo con mucho cariño las chocleadas aquí y el significado profundo que tiene esto, y ver los chiquitos de la escuela apadrinada por la facultad, desde chiquitos ya tomando conciencia de lo que es la cultura del trabajo y la solidaridad, sobre todo. Ahora más que nunca, en los momentos de tantas dificultades, para eso están las universidades públicas, y en eso tenemos que estar. Un gran gesto para mí, enseñarle a los niños que la solidaridad es buena, que hay que ayudar al otro. Ellos muy contentos, queriendo agarrar la mayor cantidad de choclos para poder ayudar a los distintos comedores. ¿Cómo es la escuela? ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en kilómetro 15, acá en Camino Capilla de los Remedios, al frente, justo al frente. ¿Del campo de escuela? Al campo de escuela, así es. ¿Y es una escuela primaria? Es una escuela primaria, donde tenemos segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Son acá nomás de la zona, algunos viven acá en el campo y otros acá a la orilla de la ruta. Es una linda experiencia para ustedes, ¿no? Hermosa experiencia, hermosa experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!